La verdad que los carnavales de Entreverín fueron un éxito total. La mejor idea fue trasladarlos al Polideportivo Municipal por el clima que se nos avecinaba, que no era bueno para hacerlo al aire libre y en la cual, sí, mucha concurrencia de nuestros vecinos, pero también vecinos de Esquel, eso nos llamó la atención, que estuvieron presentes y, no, un balance positivo, tuvimos la presencia de murgas invitadas, murgas de Comodoro Rivadavia, que se dieron 700 kilómetros para estar en nuestros carnavales y, bueno, los cierres con artistas locales que fueron también importantísimos porque, la verdad, en primer lugar dejarle el espacio a nuestros artistas que puedan, en un carnaval tan importante, hacer los cierres y con la presencia del público en general que bailó al ritmo de estos músicos, como Yaro en el día sábado, Miguelito y Azuocordión y Alma 22 el día domingo, fueron exitosos. La verdad que un balance muy positivo y contentos porque el equipo de cultura que a veces yo encabezo, pero hay muchos compañeros atrás, estuvieron a la altura de las circunstancias y estuvimos en todos los detalles para que los vecinos puedan disfrutar de los carnavales en Trebelín. Leonardo, habían establecido premios en efectivos, un concurso que fue bastante atractivo, ¿esto se pudo llevar adelante? Sí, sí, tuvimos la presencia de muchos vecinos que se disfrazaron y participaron como carrozas y el concurso de baile, en la cual en el mismo momento se entregaron los premios. Y sí, mucha convocatoria de esta temática que llamamos como disfraces individuales, disfraces familiares o grupales y carrozas. Sí, sí, los premios son para el incentivo, para que la gente participe porque los carnavales son del pueblo y de los vecinos. Y después lo que tendría que ver con las murgas invitadas, las comparsas, la murga uruguaya de Esquel, tuvieron un incentivo por ser géneros de carnaval y no pasaban por ningún jurado, porque el jurado estuvo integrado por un representante del Consejo Deliberante, un representante de lo que sería la Secretaría de Cultura y en este caso estuvo un representante de la Radio Municipal.